Primero contra Sporting San José este sábado a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Pérez y luego comenzando la segunda vuelta contra Acerri. Dos partidos vitales para Aspuma en la intención de recuperar los primeros puestos en el grupo B. Una victoria contra el Sporting y un traspié de Curridabad podría colocar a los de Edgar Carvajal en la primera posición del grupo. Así están las cosas en los tres primeros lugares. Curridabad con 14, Sporting San José con 13 y Aspuma con 12. Con este compromiso se cierra la primera vuelta. El inicio de la segunda tendrá otro compromiso también como local pero contra Acerri. Aspuma tiene 7 partidos, 4 ganados, sin empates, 3 perdidos, 13 goles a favor, 10 en contra para 12 puntos en este certamen de la segunda división.